...sus funcionarios, sus técnicos, los que son eficientes, son estos, sus patriotas, tienen propuestas. SEDAPAR tiene un plan maestro. Ese plan maestro, SEDAPAR, con ajustes y con posibilidades de inversión, ahí la vía a resolver crucialmente los problemas que vamos a contar en Lima. Pero no los quieren aplicar adecuadamente. Quieren regalarlo para que ellos... Si parten a SEDAPAR en tres pedazos, va a ocurrir lo que con este gobierno ha pasado. SEDAPAR pudo con este gobierno, con el plan que había de inversiones y lo ejecutaron, haber avanzado sustancialmente en el tema del servicio de los votos votables en la ciudad de Lima. Solamente había un proyecto que se ha avanzado, que es el de independencia. Porque la gente de independencia se habrá que ir a pelearlo. Y después todos los han detenido, hecho medios, sin mal. No con responsabilidad de los trabajadores y de los funcionarios, sino del gobierno que se puso a decir, hay que esperar el momento que privaticemos SEDAPAR. ¿Cómo la partimos? ¿Cómo la descuartizamos? Yo he presentado un proyecto de ley, y sobre eso quería darles la noticia, para esta reunión. Un proyecto de ley para justamente declarar de prioridad nacional y de interés nacional el plan maestro SEDAPAR. Y declarar de que SEDAPAR tiene que tener las condiciones para poder invertir adecuadamente en condiciones autosostenibles. Pero para eso, junto con el plan maestro que se declara prioritario, se declara la nulidad de los trámites que tiene Proinversión. Proinversión tiene tres iniciativas privadas que las declara secretas, que no las informa, y que suponen, por lo que sabemos, por lo que sí tenemos conocimiento y confirmado, de que suponen que SEDAPAR lo van a descuartizar. SEDAPAR norte para uno, SEDAPAR centro para otra empresa, y SEDAPAR sur para otra empresa. Y esas empresas se las van a dar, y no van a traer plata fresca para poder mejorar la... No, lo que van a hacer es, van a poner un tarifazo para decir, señores, ahora ustedes me pagan más o yo cumplo de esta forma. Y lo que estamos viendo ahora en Lima, es una provocación para romper la alianza y el concepto que tiene la población respecto a SEDAPAR. Entonces están haciendo orgullo, sin cumplir el propio reglamento que tiene SEDAPAR para las condiciones, están queriendo hacer un tarifazo, están preparando un tarifazo y están poniendo a la gente que su recibo de repente... Yo he visto los recibos, hicimos una conferencia de prensa con usuarios de Lima, 1300 mensuales, 900 soles, 600 soles... ¿Qué pasó? Que mi mujer se estaba yendo mañana tarde y noche y no me he dado cuenta. ¿Qué ocurrió? Realmente que hay cosas impresionantes. Y no tiene ninguna fundamentación técnica, es un abuso. Pero es un abuso que están buscando que la gente propia se diga, no, inclusive, es cierto, los medidores son buenos cuando están bien puestos y cuando están puestos donde están adecuadas. Pero si están mal puestos, terminan midiendo el aire. Entonces uno paga el aire. Hay problemas. Los propios trabajadores de SEDAPAR, su sindicato, han dicho, hay que cuidar la parte técnica de los medidores. Yo he enfrentado el tema, se está aplicando mal. Pero es casual que un gobierno que se está yendo y una administración que ha cortado todos los programas de inversión y que quiere privatizarse y que está más rara con las empresas que ya tienen puestas para desportar SEDAPAR, es casual que ahora, en plena campaña, en plena campaña, en plena de la campaña, cuando están diciendo que van a privatizar la empresa, traten de decirle a la población, SEDAPAR no sigue, no están subiendo las precios, SEDAPAR, hay que, abajo, SEDAPAR, que venga la empresa privada, te va a dar más barato los servicios. Eso es una manera. Y esa manera es el efecto, uniendo a la población, unificándola con los trabajadores, con los sindicatos de la empresa, con los funcionarios y técnicos que son honestos y están con el sentido patriótico y con las otras luchas. Eso por lo menos es una lucha concreta. Es lo que pasa con los usuarios de la naturaleza domiciliaria. Hace tres años empezamos con esta batalla, de manera específica. Y estaba escondido el tema, casi no aparecía, como el tubo está debajo de la tierra, nadie se da cuenta que hay un tubo y llega. Y de pronto empezamos a tocar el tema. Y como estaban escondidos dijimos, pero hay que cambiar. Ya habíamos planteado el tema de la necesidad de un gas natural barato, adecuado. Y empezamos a descubrir toda esta estafa que hay, inmensa. Y sabemos inclusive, pero antes de pasar la copeta que quería decirles sobre el tema del agua, me olvidé. En el tema del agua, este proyecto de ley lo que plantea es plan maestro y anular esos traccionamientos que están en prohibición. Sobre este proyecto, como el Congreso sigue vigente y va a seguir legislando hasta que termine este periodo legislativo. Yo hablo con las bancadas parlamentarias. Les he dicho. Y varios congresistas de diversas bancadas me han dicho apoyamos que se apruebe este proyecto. No solamente la bancada de los entornos. No voy a decir el nombre de las bancadas, el nombre de los parlamentarios, pero hemos hablado con varios para que se dé el término correspondiente en los días que faltan del Parlamento. La vez pasada hubo el plantón, hace pocos días hubo el plantón de los usuarios de la naturaleza domiciliaria. Como él se explotó con la gente en la calle, fuimos a hablar con el presidente del Congreso. Y yo hablé con diversos goceros de varias bancadas. Y dije, mira, ¿y esto? Dicen estas circunstancias. Aquí lo que se plantea no es nada estragóstico, es simplemente decir, el plan maestro es prioritario, es internacional y se anula eso que Proinversión quiere tirar un tarifazo a la gente. Ah, ya, una vez, extranjeremos la comisión, vamos y lo aprobamos. Yo creo que la lucha que se ha hecho es lo que ha llevado a que, en el debate que hace poco ha tenido Cuchillo ha dicho de que, no, privatizarlo, que es una cosa muy larga, se discutiría muy largo. Bueno, lo ha dicho, ¿no? Pero, era dicho también que iba a privatizar, que era su propuesta más importante. Entonces, mejor se apruebe la ley de una vez. De una vez. Igualmente, Keiko. Keiko ha dicho que, bueno, que sí, que hay que defender, pero uno ve todas las propuestas que tiene mucho de su propio gobierno, y dice, de una vez, privatizemos ya, que vamos a demorarnos más, o que privatizan ahorita que este gobierno, antes de que se vayan y privaticen. No, de una vez que se anula esa ilegalidad. Entonces, hay una circunstancia que es, digamos, favorable si hacemos una presión, si hacemos una unidad a este rato. Igualmente pasa con el tema del gas natural. Con el tema del gas natural conseguimos, bueno, ya sabes que yo tengo una pelea inmensa con el Ministerio de Energía y Minas, porque se denunció hace unos años que el gas natural, como explicó nuestro especialista comeño en gas, el gas natural se desviaba a otros mercados y se pagaba en la realidad como si se hubiera puesto en México. Pero ahora lo que tenemos confirmado es que esas exportaciones que hizo Repsol y por la cual lo obligaron a pagar 63 millones de dólares, ahora se han continuado, ahora son mucho más. El gobierno reconoció siete, después que yo las denuncié con el grande a la Ministra. Siete exportaciones truchas, falsas. ¿Y saben qué consistía? Es decir, que México compraba un volumen de gas con mil millones de dólares para quemarlo y producir la electricidad. Es una situación extraordinaria de la empresa de electricidad. Entonces pagaba a precio de Japón, a 17 dólares. Y aquí la empresa exportadora dijo que había vendido en México y pagaba la realidad en función de los dos dólares que supuestamente se vendía en México. Entonces cuando la ministra lo denunció en México, son siete, en la exportación que hizo Repsol tuvo que pagar 63 millones de dólares en penalidad que le obligó el CIAE, lo único que le fue el arbitraje. Y ahora la ministra negoció directamente con la empresa Shell y ¿saben cuánto pagó por CIEF? 13 millones de dólares. ¿Y saben cuál era la diferencia de la revista? O sea, entre el venderlo a dos dólares o venderlo al precio que estaba pagando, realmente, ¿saben cuál era la diferencia? La diferencia era casi 340 millones de dólares en siete embarques. Le he dicho que eso es un ruido, que la ministra ha sacado plata de ahí, que eso se ha distribuido con unos funcionarios. O sea, ¿saben qué? Yo tengo todas esas posiciones clarísimas y tengo mi denuncia constitucional planteada al respecto. Pero aún así, porque el tema del gasto es un tema que, general en el caso del gasto natural domiciliario, o si Nermín, hay muchos técnicos y funcionarios adecuados, y ellos han planteado propuestas. Y una de esas propuestas llegó al despacho de la ministra. Y la ministra hizo suya y la llevó y la mandó al presidente de la República. Y yo he dicho, está bien, que se apruebe, que la aprueben de una vez. ¿Cuál es su propuesta? O sea, que tiene que dar dinero para el fondo de promoción. O sea, el presidente de la República tiene en su despacho, ahí, en sus ojos. O sea, el presidente, en sus ojos, está en su despacho. El proyecto para dar el decreto supremo, que significa el fondo de promoción. Esa parte que se explicara bien nuestro convenio especialista, ahí, en ese momento, con ese decreto supremo, se abarcaría efectivamente el gasto natural como debe ser. Entonces, ojalá, ojalá que el presidente tenga de irse y se acuerde que esa es una de sus promesas fundamentales con la cual el pueblo votó y que ahora viene y está obligado a cumplir. Sobre el tema del transporte, que es el otro tema que hemos visto ciertamente, que hay que conversar, hay que, en una reunión, hay que ver qué cosas en conjunto se pueden hacer y se deben hacer. Porque es un tema cada vez más serio. En términos de lo que se está mostrando, como el caos que empieza a volver a la ciudad. Y hay temas decisivos donde hay miles de millones de dólares en juego. Yo he leído por ahí la información de que respecto a la posibilidad del metro, hay ahora un nuevo diseño que supone otra forma de organizarnos, pero es una diferencia de miles de millones de dólares de por medio. Entonces, todos esos puntos deben discutirse y debemos discutirlo en conjunto. Yo planteo que entre los usuarios de gas, entre los usuarios de agua potable, entre los usuarios de transporte, entre las empresas o los trabajadores de las empresas de agua potable, los que tienen que ver con el gas como funcionarios o técnicos, y también entre los representantes del municipio que participan en el tema de transporte urbano, hagamos una nueva reunión. Probaramos para después, en la segunda vuelta, una continuación de esto. Y los puntos que se han planteado ahora, veamos cómo en conjunto podemos pelear por el derecho a la vida en la ciudad. El derecho a la ciudad debe ser el derecho a una vida digna, a una vida en la cual todos tengamos mejores condiciones para vivir. Hagamos esa reunión y me ha dicho que esto es porque se nos viene un paquetazo. Se nos viene. Y tenemos que unirnos para hacerle frente y para conseguir más bien que se respeten los derechos básicos de la ciudad y de la población. Si el voto es la de la poza, si no es la de la educación, quiere decir que estamos de acuerdo. Entonces luego nos reuniremos, porque tenemos una nueva fecha, para continuar los que hay que avanzar. Muchas gracias. 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 Gracias.